y ha llegado el momento de la entrevista al amanecer y hablaremos de un tema importante como ya lo dijimos el pasado catorce de noviembre se conmemoró el día mundial de la diabetes esto para hacer conciencia sobre la prevención y los cuidados que hay tener hay que tener para los pacientes que padecen la enfermedad pero uno de los factores que también se ven vulnerables cuando el paciente tiene diabetes es la vista así que hoy hablaremos de eso para ello nos acompaña la oftalmóloga Janet Gaitane ella es también especializada en oculoplástica ya en su momento vamos a hablar y programar prometo una entrevista de esta índole porque es un tema también amplio pero hoy lo que nos trae es hablar sobre los daños que genera la diabetes en el sentido de la vista hay que tener mucho cuidado bienvenida gracias por la invitación pues si la diabetes es una enfermedad como todos sabemos sistémica verdad que afecta muchísimos órganos el ojo es uno de ellos puede dañar riñones puede dañar las extremidades principalmente las extremidades inferiores y a nivel del ojo pues es un factor de riesgo para muchísimas enfermedades principalmente ojo seco verdad que las pacientes que tienen diabetes tienen riesgo de tener un ojo seco más severo que cualquier otro paciente pueden desarrollar también glaucoma que es uno de los estadios pues ya finales de una retinopatía diabética en sí la retinopatía diabética que pues a grandes rasgos la dividimos en una no proliferativa y una proliferativa y pues también la catarata verdad que es una es también un factor de riesgo para que vaya evolucionando muchísimo más rápido que en un paciente que no tiene la enfermedad bueno hablamos entonces de catarata y glaucoma que son por decir así las consecuencias pues que se incrementan con el cuando las personas tienen diabetes porque como es que la diabetes afecta entonces la retina porque se genera esa esa degeneración la diabetes lo que va a dañar principalmente son los vasos verdad los vasos de cualquier parte del cuerpo va debilitando las paredes de estos y lo que va causando es que hayan hemorragias en estos vasos que haya salida de líquido que no es normal en el área de la retina puede también causar que haya un crecimiento por un estado de hipoxia o de bajo oxígeno en el ojo que haya crecimiento de nuevos vasos y estos nuevos vasos son vasos que no son normales son débiles y pueden ir causando estas hemorragias que son las que vemos pues en el fondo de ojo cuando examinamos a los pacientes que pasa cuando los problemas de la retina provocadas por la diabetes empeoran es decir ya se presentan las primeras consecuencias que es lo que debemos de hacer definitivamente un paciente que tiene diabetes tiene que ir con un oftalmólogo si ya tenemos el diagnóstico de diabetes lo más recomendable es que debemos por lo menos una vez cada seis meses cualquier oftalmólogo puede llegar a diagnosticar los problemas que podemos encontrar por diabetes en fondo de ojos sin embargo cuando ya los problemas son un poco más severos lo más recomendable es que sean que sean evaluados por un médico retinólogo verdad que pues él ya cuando los problemas son demasiado severos él decidirá si el tratamiento es solamente con láser con algún tipo de medicamento o si el paciente es candidato para algún tipo de cirugía bueno vemos que usted nos ha traído la muestra de un ojo cómo es que afectaría entonces ya lo resaltó usted el ojo es una cavidad que concentra muchos nervios porque es que la diabetes los ataca y empieza a provocar este tipo de secuelas o enfermedades pues como les mencionaba hay una falta de oxígeno verdad en el ojo este es un ojo esquemático que va es como que tuviéramos un corte de una manzana a la mitad y entonces vemos que hay diferentes capas estas capas que están representadas por colores son las capas del ojo la blanca es la esclera después tenemos la coroides que es la capa vascularizada y después tenemos la retina que es esta que podemos ver acá y como podemos ver tiene bastantes vasos en la parte de adentro estos vasos son los que se van dañando y va provocando hemorragias en esta área de acá aquí tenemos un área a la par del nervio que se llama mácula es el área de mayor visión y esa se acumula líquido y es donde los pacientes empiezan a manifestar disminución de la visión como fue mácula mácula es el área de mayor visión y ahí es donde se concentra agua se puede llegar a concentrar líquido verdad y eso no es un líquido y perdón entonces es lo que hace que los pacientes sientan una disminución de la agudeza visual y que eso sea su principal motivo de consulta y aquí después es la es una de las causas más frecuentes por las que consultan cuando tienen algún tipo de retinopatía o daño en la retina bueno a mí se me ha diagnosticado por ejemplo diabetes puedo hacer y empiezo a sentir ya algunos problemas de visión pero no he desarrollado ni cataratas ni glaucoma puedo detener esto eventualmente se va a llegar a desarrollar algún problema dependiendo de los años que tengamos con el diagnóstico lo que podemos hacer principalmente el tratamiento es sistémico el paciente tiene que tener una dieta bien balanceada tiene que hacer ejercicio se recomienda por lo menos un ejercicio de 30 minutos diarios tienen que tener su tratamiento hay una creencia de que la diabetes se cura la diabetes realmente sólo se controla con el medicamento no tenemos que dejar de tomarlo y pues estar en control siempre verdad los pacientes generalmente aunque tengan un buen control a los 10 años la mayoría van a llegar a desarrollar algún tipo de retinopatía que otros problemas en ojos causa la diabetes aparte de las cataratas y los glaucomas que son los más conocidos el ojo seco y también los cambios en la graduación hay pacientes que aunque no tengan retinopatía se quejan de cambios de la visión y esto es porque el cristalino que está aquí en la parte de adentro del ojo pues se llama cristalino porque es totalmente transparente verdad entonces en el momento en que está hiper concentrado de glucosa o de azúcar en la sangre éste cambia su forma verdad se hace un poquito más más grueso y cuando estos niveles de azúcar bajan éste se deshidratan entonces eso nos da cambios a nosotros en la graduación del paciente y es por eso que los pacientes se quejan mucho de que con sus lentes no miran verdad pero es por eso porque tienen una glucosa que está inestable los síntomas del ojo seco es justamente eso una resequedad una picazón una molestia que debilita la visión puede llegar a debilitar la lo que pasa es de que la lágrima está compuesta de tres capas y cuando una de estas tres capas está alterada no es suficiente para lubricar la parte de enfrente del ojo y si da problemas que el paciente empieza a parpadear y con el parpadeo le mejora la calidad de la visión no es una cantidad excesiva de visión lo que le quita pero si quita calidad no cantidad que otras medidas de prevención podríamos tomar para las personas diabetes mucha atención en casa para tomar estas recomendaciones y sobre todo prevenir este tipo de males que puede generar la diabetes bueno si ya tienen el diagnóstico definitivamente consultar con un médico oftalmólogo verdad quisiera hacer énfasis en que el oftalmólogo es un médico verdad y pues lo mismo la diabetes es una enfermedad que es un tratamiento médico el que necesita debe ser tratada por un especialista entonces en el momento de ser detectada pues ya se mandan a hacer los exámenes correspondientes y ya se le da tratamiento porque entre más temprano se diagnostique es mejor cómo vamos a tratar la enfermedad y las complicaciones van a ser menos o las vamos a retardar en tiempo bueno y alguna otra recomendación que usted pueda brindarle porque también hay niños que ya presentan la diabetes tipo 1 que antes se le decía diabetes infantil pero ahora no ahora ya se ha determinado que es una diabetes tipo 1 cuáles son las recomendaciones para los pequeños porque puede ser que no desarrollen cataratas ni glaucoma o también están propensos a hacerlo no es cuestión de la edad no no es cuestión de la edad incluso la diabetes tipo 1 es una un tipo de diabetes que es más agresiva en el ojo entonces si el niño tiene ya el diagnóstico de diabetes tipo 1 igual hay que tener su tratamiento con el oftalmólogo su tratamiento con el nefrólogo verdad por los riñones y pues realmente es un es un tratamiento con varios especialistas bueno muchísimas gracias Janet Gaitán oftalmóloga y oculoplástica ya lo dijimos vamos a hablar en una próxima entrevista sobre esa cirugía estética y correctiva de los ojos pero muchas gracias por habernos acompañado las recomendaciones ya están dadas y por favor lo importante es que usted se cuide de manera general si padece diabetes sobre todo mantener una dieta balanceada los ejercicios que siempre recomiendan los médicos seguir las indicaciones de los especialistas para que la diabetes pues aprendamos a vivir con ella y no nos genere otro tipo de secuelas quédese con nosotros volvemos enseguida con más información actual somos telediario al amanecer